Ahora sí, se puede. Creo que no hay problema. Muy bien, vamos a empezar con el grupo 1. Puede iniciar. Nuestro grupo 1, del tema 1. Conceptos básicos. Exacto. Vamos a iniciar. ¿Quiénes se integran? ¿Quiénes se integran? Buenas noches, doctora. Tal vez le cedo la palabra al compañero Félix. Félix. Doctora, buenas noches y buenas noches, estimados colegas. Hemos preparado el tema, el título 1, digamos, del texto que nos envió la doctora, que tiene que ver con los indicadores de salud. A ver, un poquito para contextualizar. Con un, digamos, con una anécdota que nos pasó en la Olimpiada Matemática Boliviana. O sea, desde el 2011, se hizo cargo el Ministerio, el Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología de las Olimpiadas Científicas a nivel nacional. A los tres años, el 2011, 2012 y 2013, se llamó una reunión para evaluar cómo estaba el estado de la Olimpiada. Y el problema surgió porque en los documentos iniciales no habíamos indicado, no habíamos presentado, no habíamos anotado los indicadores para poder medir el estado de la Olimpiada. Y entonces nos vimos en dificultades porque, si bien todos habíamos puesto nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, en general adhonoren, no teníamos cómo medir. Y es por eso que quiero, digamos, resaltar la importancia de los indicadores cuando se realiza un trabajo de investigación. En ese sentido, pienso yo que cuando hablamos de la salud pública, y no solo cuando hablamos, cuando hacemos platicaciones de la salud pública, ya sea a nivel nacional, departamentales, municipales, locales, etcétera, debemos estar claros en los indicadores que nos van a permitir medir el avance o el estancamiento o el retroceso en cuanto a la salud pública. Ese es, digamos, el contexto para poder presentar lo que la doctora nos ha indicado que nos sumamos y estudiamos un poco. En ese sentido, voy a pedir a Leonardo que empiece, él es el que ha empezado haciendo el primer punto. Leonardo, por favor. Claro que sí. Bueno, empezamos con las definiciones más esenciales. Estamos hablando del concepto de salud. Antes de hablar de indicadores, es importante precisar qué es la salud desde el punto de vista de su definición y comprender exactamente de qué estamos hablando para que posteriormente podamos nosotros hablar de los indicadores en función a qué es lo que estamos tratando de medir con esto de los indicadores. Entonces, según la OMS, que ha elaborado esta definición en el año 1947, donde la define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si bien esta definición es una de las más aceptadas a nivel mundial, existen algunas controversias al respecto porque dicen que esta definición no considera algunos otros elementos, como los culturales, por ejemplo, pero a estas alturas y según el documento que tenemos que trabajar, es la definición más aceptada y utilizada en el informe que se ha estado trabajando. Entonces, a raíz de eso es que se menciona también de que la salud no es solamente responsabilidad de instituciones, sino también de las personas en general, porque la salud tiene que ver con personas y son las personas partícipes, son el elemento partícipe dentro del ámbito de salud. Ahora bien, pasamos a ver lo que son los indicadores y podemos definir a un indicador como un elemento que permite determinar un nivel de cierto componente en base a una escala. Es decir que un indicador básicamente va a ser un elemento que nos permita realizar una medición en base a elementos que son considerados para determinar el estado, si es bueno, si es regular, si es malo o según el contexto. Dentro de este ámbito de salud que estamos trabajando ahora, los indicadores para la salud podrían ser mediciones consolidadas de salud, es decir, a nivel de personas. Aquí estamos hablando de elementos inherentes propios de las personas, como la temperatura, presión arterial y esa clase de elementos. También un segundo elemento son las mediciones ecológicas o ambientales, que son características del medio ambiente. No nos olvidemos, todas las personas viven y vivimos siempre en un entorno, en un ambiente, los cuales pueden afectar de manera negativa o positiva a la salud. Y eso puede afectar obviamente a los indicadores que podamos utilizar. Y en tercera instancia tenemos las mediciones globales, que son indicadores por grupos de poblaciones. Es decir, que aquí estamos hablando de rangos, por ejemplo, de edades, para hacer un determinado estudio. Estamos hablando de género, por ejemplo, para hacer otro tipo de estudio y otro tipo de indicadores al respecto. Eso en cuanto a definiciones de los indicadores. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el dato, indicador. Y lo primero que podemos ver es el dato, es el input, lo que alimenta al tema para llegar a un indicador. Eso va a generar un indicador. Este indicador, analizándolo, va a generar una información. Esta información que se tenga, al poder interpretarla, nos va a llevar al conocimiento como tal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del tema de los datos? Pues, básicamente, pueden considerarse datos a todos los elementos numéricos que han contribuido a la construcción de un indicador. Podríamos colocar un ejemplo de indicador, a diferencia del dato, con la tasa de incidencia que ha tenido el año 2020 el coronavirus. Un dato, ese sería un indicador, ¿no? Un dato sería cuántos casos de coronavirus ha habido de niños menores a 10 años como tal, ¿no? Entonces, el dato como tal es, en sí mismo puede considerarse como un indicador, ya que va a alimentar a lo que es, la sumatoria de los datos va a alimentar a lo que es el indicador como tal, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en el tema de la salud, el indicador en la salud positiva, vamos a ver que cuando mantiene una relación, asociación y correlación directa con el estado de salud, cuanto mayor sea la magnitud, mejor será el estado de salud de esa población. Ahora, cuando vamos a hablar de un indicador negativo, hablamos cuando se mantiene una relación, asociación o correlación inversa al estado de salud, cuanto mayor sea esta magnitud, pues la salud de esa población, pues la negativa como tal, ¿no? Continuando con la exposición, muy buenas noches a todos. El texto hacía mención sobre los usos de los indicadores, que pueden ser resumidos en cuatro importantes ejes. Los indicadores de salud son medidas cuantitativas que se utilizan para evaluar el estado de salud de una población. A esto podemos hacer referencia que la aplicación de estos indicadores para esta evaluación, podemos definir, como ya muchas organizaciones plantean en sus estudios, como indicadores, por ejemplo, la mortalidad, morbilidad, esperanza de vida, discapacidad, e incluso factores de riesgo. A su vez, estos indicadores pueden medir diferentes aspectos que mencionaba con los indicadores ejemplos. Los indicadores dentro de esos objetivos se utilizan también para monitorear, en este caso, la salud de la población, identificar problemas de salud, evaluar programas de salud, y propiamente, en función a todos esos análisis, toma una toma de decisiones informativas que ayuden a representar las mejoras con estos indicadores. En términos geográficos, estos indicadores pueden ser utilizados en diferentes niveles, local, regional, nacional e internacional. De tal modo, poder comparar estas tasas o indicadores en diferentes poblaciones, y evaluar, entre estas, el impacto de las políticas y programas de salud que son formuladas a partir de la toma de decisiones que había mencionado. Eso en cuanto a los usos de los indicadores de salud. Muchas gracias. Muy bien, continuando entonces, vamos a ver lo que es la estratificación según las características de la persona, del lugar y el tiempo. Ese es el subtítulo que corresponde, ¿no? A ver, ya en las exposiciones que nos hizo la doctora, la salud se mejora o se deteriora de acuerdo a varios factores. Entre ellos, la educación, que supongo siempre es la base de todo propósito de vida, el aspecto social, inclusive el género, sabemos que algunas enfermedades atacan, o más bien, el género, en algún caso, el hombre es más susceptible a tener alguna enfermedad que la mujer, o viceversa, en cuanto a otra enfermedad. El lugar, y varias cosas, de eso se trata, ¿no? Entonces, para tener un aspecto general, un aspecto ordenado, un aspecto sistematizado del proyecto que podamos hacer, tenemos que tener claro, y además ese es el propósito del texto, ¿no? Cuando al principio indica, es una guía orientadora para que los países latinoamericanos los tomen en cuenta y hagan un mejor seguimiento, una mejor evaluación de sus propósitos en cuanto a la salud en todos sus ámbitos. Por eso, en este caso, debemos tomar en cuenta lo geográfico, por ejemplo, a nivel, cuando estamos hablando de si es nacional, sabemos que en nuestro país, al menos, no es un territorio único, uniforme, ni siquiera en nuestro aspecto de fisonomía, somos diferentes, los de latinoamericanos somos más morenitos, más bajitos, más robustos, y los del oriente son más altos, más macones, inclusive en su forma de expresarse, más extrovertidos, y todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver también con el estado mental, el estado psicológico del entorno en el que se vive para que la salud se percuta también. Luego tenemos, inclusive, dentro del medio, que otro sí, yo puedo hablar, tenemos el artiplano, donde vivo es un lugar alto, cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en la plaza, más arriba están los centros mineros, a los que acuden pobladores de de todo lado, pero especialmente el altiplano también, muy fornidos, muy morenos, quemados por el sol, pero también tenemos bañecitos, cabeceras de valle, donde producen las manzanas, los duraznos, e inclusive tenemos, casi, digamos, un subtrópico en la parte de Torotoro, que ustedes deben conocer, los cochabandinos tienen más facilidad de acceso a ese lugar, pero ahí se producen las papayas, las naranjas, los plátanos, entonces, inclusive, en ese nivel, para hablar de salud, tenemos que contemplar la situación ecológica, geográfica, por eso es que se debe hacer esto, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la la ONU y la OMS se han dedicado a hacer estudios y específicos para Latinoamérica, obviamente que ellos tienen una forma de indicar, ellos tienen la palabra progreso, que significa progreso, que sin embargo, en este aspecto, en este contexto, son precisamente la estratificación que debemos hacer, fíjense, P de progreso es place, en inglés, ¿no? es el lugar, la región, raise, o en misery, es la raza o la etnicidad que se debe tomar en cuenta, no se olviden, algunos por nuestra etnicidad somos más fuertes algunas enfermedades que otros, occupation es la ocupación, si es trabajador, artesano, oficinista, e incide de diferente manera el riesgo a la salud, gender, o sea, género, como les dije, las mujeres y los hombres somos susceptibles a diferentes enfermedades en diferente grado, religion, la religión, obviamente, yo recuerdo, sin mencionar, tuve una compañera que se accidentó, cuya mamá no dejó que se le hiciera transición de sangre para salvar los desafíos, por la religión, ¿no? Education, lo más importante siempre, lo he dicho, socioeconomic status, estado socioeconómico, no se olviden que todos tenemos un estatus, inclusive por la profesión, por el lugar donde vivimos, por los, por el alcance que tenemos y las facilidades, a eso se refiere, porque es socioeconómico y social capital es los recursos con los que contamos, entonces, ustedes se dan cuenta progreso quiere decir eso y esa es la recomendación que hacen los organismos internacionales para ordenar un poquito lo que debemos tomar en cuenta y nos dan al final un cuadro de decisiones y temas, un ejemplo para poder contemplarlo y hacer nuestro desglose, por ejemplo, en este cuadrito pueden ver el nivel y el desglose que se tiene, cuando el nivel es mundial y regional, entonces, el desglose debe ser la subregión, el país, el sexo, las metas mundiales y regionales, como por ejemplo cuando hubo la pandemia, nacional, cuando el nivel es nacional, el desglose debe ser el estado, el sexo, el grupo etario, grupo étnico, metas regionales y nacionales, el distrital, ya vamos a ver un poquito a nivel departamental, son los indicadores para notificación y planificación a nivel distrital y nacional también que tiene que relacionarse y el comunitario en las comunidades y municipios indicadores de la situación de salud a nivel comunitario. y por último los servicios de salud que son los indicadores para la gestión de los servicios, en este desglose está indicado lo que son los diferentes indicadores. Ahora, voy a consultar si hay alguno de mis colegas del grupo que va a desarrollar el subtítulo 1-4. Mientras se deciden quién va a ser el número 4, quiero aprovechar algo muy importante que les va a servir a ustedes en el 3, antes de que pase este, por favor, Félix. Me gusta, porque saben que ustedes van a hacer una investigación, ya, y como investigación ustedes van a tener a la variable como tal, y van a tener las dimensiones, las dimensiones van a tener sus indicadores y los indicadores van a tener sus índices y los índices tienen que estar dentro de un instrumento, ya. Entonces, tomen atención. Esto de progreso, acuérdense, todo lo que es el lugar, la raza, la ocupación, el género, la religión, la educación, la parte socioeconómica, social y otros, incluyen a una dimensión grande que se llama situación sociodemográfica. Entonces, cuando uno inicia, por ejemplo, un levantamiento de información, en algunas ocasiones, no siempre, pero es importante que incluyamos la situación sociodemográfica, ¿no?, de un contexto. Entonces, podemos pedir ahí la edad, ¿no?, bueno, el lugar, vamos a ver dónde, dónde es, que no es lo mismo un lugar que el otro, tal vez podemos ver la identidad, si queremos, estas son opciones, la ocupación, el sexo, ¿no?, su religión, su educación, no significa que todo lo vamos a poner, pero podemos poner algunos de estos indicadores dentro de esa dimensión grande que se llama sociodemográfica. Entonces, ayuda. Entonces, muy bien, ahora sí pueden pasar a la otra. A la otra. A la otra. o él, tal vez tú puedas explicar. Sí, claro. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Efectivamente, en el punto 1.4 habla acerca de los atributos deseables de un indicador de salud. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se desea de estos atributos? En primer lugar, lo enlista e indica primero que una mensurabilidad y factibilidad, ¿qué quiere decir esto? Que se refiere a la disponibilidad de los datos para medir el indicador. En este punto, nos habla de que sea medible y factible. Eso es algo que se requiere de un indicador de salud. Luego, la validez, que es la capacidad del indicador de medir lo que se pretende medir. Está vinculado a la exactitud de la fuente de datos que se usan y métodos de medición. Oportunidad, los indicadores deben ser recopilados y notificados en el momento oportuno. Reproducibilidad, las mediciones deben ser iguales cuando son hechas por diferentes personas usando el mismo método. Esto quiere decir que las personas que puedan medir el mismo indicador tengan los mismos resultados. sostenibilidad, se refiere a las condiciones necesarias para su estimación continua. Relevancia e importancia, deben suministrar información adecuada o sea, relevante y útil para orientar las políticas y programas, así como para tomar decisiones. Comprensibilidad, el indicador debe ser comprendido por los responsables de emprender acciones y en particular los que deben tomar las decisiones. esto quiere decir que los indicadores tienen un papel clave al convertir los datos en información relevante para los responsables de tomar decisiones en el campo de la salud pública. Son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud que deben trazarse las autoridades nacionales de salud. Eso es con relación a la presentación de este grupo, doctora. un poquito al grupo. Hay unos términos muy importantes. Podemos ir tal vez a la diapositiva donde está el dato. Claro, qué es la diferencia entre el dato. Ahí está, muy bien. El voto aquí está. Lo que es un dato, un indicador y cómo va esto generándose. Eso del dato. A ver, vamos. ¿La ola? Sí. Por ejemplo, aquí lo han explicado bastante bien, pero tenemos lo que es un dato, ¿no? El dato genera, ¿qué genera el dato? Pues tal vez esto es importante. Esto es una relación directa al grupo. Los datos generan indicadores. Y los indicadores generan, ¿cómo lo dijeron? Información. Exacto. Y la información nos genera conocimiento. Interpretando el conocimiento. Conocimiento. Y el conocimiento, ¿recuerdan cuál es el bueno, tal vez ahí? ¿Quién estudia el conocimiento? ¿Qué rama de la filosofía estudia el conocimiento? Esto lo digo porque ustedes están en este campo, ¿no? ¿Quién estudia el conocimiento? ¿Quién estudia el ser sería ontología, ¿no? La ontología. ¿Y qué estudia al conocimiento? ¿Alguna vez han escuchado la nociología? Nociología. Ah, ese es el estudio del conocimiento. La nociología. Pero hay varios tipos de conocimiento, ¿no? Conocimiento empírico, conocimiento vulgar, conocimiento científico. ¿Quién estudia el conocimiento científico? ¿Quién estudia el conocimiento científico? Es una de las asignaturas que lleva. ¿Qué se llama? Todos empezamos con esa asignatura. Epistemología. Exacto. Ah, eso es un poquito para recordar porque estamos entrando, es que esto del conocimiento es bien interesante, ¿no? Entonces, ¿quién estudia el conocimiento? ¿Cualquier tipo de conocimiento? Conocología. Claro. ¿Y quién estudia el conocimiento científico? La epistemología. Exacto. Por eso que ustedes llevan ese módulo de epistemología porque queremos ver ese conocimiento científico. Y bueno, ya un poco van a ir entrando cuál es ese mundo de la parte de conocimiento científico. Pero ya necesito que vayan involucrando todo esto lo que se está generando a partir de estos dos capítulos que vamos a ver. ¿Cómo se introduce la investigación en todo? ¿No? La investigación está absolutamente en todos los módulos que ustedes van a ir desarrollando. Ahora, a partir de esto tenemos esos indicadores como les decía esa dimensión se llama sociodemográfica donde incluyen que ustedes pueden tomar en cuenta cuando elaboran un instrumento y tienen ustedes unos términos importantes. La recogida de información, cuando uno recoge información, lo hace a través de ¿a través de qué recogen información? ¿De instrumentos? De instrumentos. Excelente. Instrumentos. Pero el instrumento vamos a pensar ¿qué diferencia hay entre un instrumento mecánico y un instrumento científico? ¿Quién sabe? ¿Qué es un instrumento mecánico y qué es un instrumento científico? Por ejemplo yo tengo a la balanza ¿Qué es la balanza? Es un instrumento ¿no? Que nos permite también medir algo ¿Qué tipo de instrumento es la balanza? Mecánico. Mecánico ¿no? Mecánico muy bien es un instrumento mecánico ¿Cuál sería un instrumento científico que ustedes puedan utilizar? O ya han utilizado en realidad ustedes ya tienen maestría a ver comentenme un poquito Encuestas No Cuestionarios Ah eso es muy diferente la encuesta es un método en cambio su instrumento es el cuestionario Ah muy bien el cuestionario ahora estamos bien entonces se dan cuenta el cuestionario es un instrumento científico uno de los tantos instrumentos científicos que puede haber y el instrumento mecánico es la balanza ambos miden ¿no? ¿sí o no? ambos miden tienen una un propósito de medición es que se van por favor a la última la última diapositiva para revisar esto y quede claro a la última cuando nosotros hablamos de indicadores de salud del mismo modo tenemos que hacer una medición ya el último el último el último aquí hay dos palabras y ustedes van a escuchar y quiero que recuerden esto ¿no? les van a decir que el instrumento tiene que estar tiene que ser necesariamente tiene que ser válido si tenemos que demostrar la validez del instrumento y tenemos que demostrar la confiabilidad del instrumento son dos términos ¿qué significa para ustedes ya que lo tienen ahí el concepto que un instrumento es válido? ¿cuándo ustedes pueden decir que el instrumento es válido? ¿que su cuestionario de encuesta es válido? ¿que esa balanza es válida? ¿que tiene validez? cuando está evaluada cuando está certificada por profesionales con mucha experiencia y además hay métodos estadísticos después de consultar con varios profesionales por ejemplo no sé a mí me tocó hacer sobre la calidad o la claridad del cuestionario sobre la pertinencia de los puntos y entonces hay hay instrumentos estadísticos que nos permiten calcular la validez y para la confiabilidad también hay índices que se calculan de esa manera me gusta pero sencillito ¿cuándo yo sé que un instrumento es válido? digamos me has dicho ¿qué hacemos para que esto sea válido? perfecto ya llevas expertos estadísticas ya lo que me expresas es ¿cómo hacemos para que esto sea válido? ahora ¿cómo me doy cuenta que es válido? ¿cómo te das? ¿cómo ustedes se van a dar cuenta que ese instrumento es válido? les voy a dar un ejemplo vamos a dar un ejemplo con ese instrumento mecánico ¿cómo ustedes se dan cuenta que ese instrumento mecánico es válido? a ver cuando se verifica la la calibración ¿por qué no? un instrumento es válido cuando mide lo que tiene que medir independientemente que sea un instrumento mecánico o un instrumento científico ¿ya? ¿qué significa cuando mide lo que tiene que medir? si yo estoy si mi instrumento ha sido creado para medir rendimiento académico ¿qué tiene que medir? rendimiento académico si mi instrumento ha sido creado para medir vamos a ver factores que afectan a la salud entonces ese instrumento tiene que medir esos factores y si mi instrumento en vez de medir esos factores mide tal vez efectos no mide lo que tiene que medir ¿no? por lo tanto ese instrumento no es vale es lo mismo a ver una balanza si me mide la temperatura ¿qué opina? no, no no es válido no es válido ¿no? eso es la validez y si un instrumento es creado para algo y si está funcionando para eso ese instrumento es válido ¿sí? eso quiero que recuerde la validez es que el instrumento mide lo que tiene que medir parece a veces decimos pero esto es obvio ¿no? se va a medir les comento que no por eso que lo llevamos a juicio de expertos por eso que lo llevamos al alfa de crombach porque a veces sin querer estamos estamos haciendo preguntas y hay preguntas que nada que ver con el con investigación o también nos faltan preguntas porque ese momento hacemos preguntas pero no tenemos ni siquiera el no sabemos ni para qué estamos preguntando ¿les ha pasado alguna vez eso? tal vez han tenido una experiencia y han empezado a hacer el instrumento en la elaboración de preguntas pero no saben qué preguntar o quizás al revés han preguntado tal vez tienen respuestas que no les sirve dentro de la investigación eso es porque no han realizado oportunamente un buen manejo de esa información ¿ya? bueno entonces eso significa válido ¿ya? un poquito luego van a ver qué tipos de validez existen pero aquí solamente vamos a ver ese término ahora ¿qué significa confiable? cuando un instrumento es confiable ahí lo tienen también solo que no está con el nombre de confiable pero cuando un instrumento es confiable estamos viendo valoración ya de los de los criterios o de los indicadores doctora tal vez aquí está colocado como reproducibilidad porque tienen que ser medidos por diferentes personas usando el mismo método y tienen que dar los mismos resultados exacto ahí es confiable muy bien excelente porque una balanza por ejemplo si tú te subes ya tú sabes que la balanza pues ha sido creada para darnos el peso ya está bien es válida súbes a la balanza 20 te pesa 54 pues estás feliz pero dices será 54 a ver me vuelvo a subir y apareces con 70 como que desconfías ¿no? te bajas otra vez subes nuevamente la balanza y estás con 47 ¿qué opinas? esa balanza es válida está midiendo el peso pero no es confiable ¿sí o no? o confías en esa balanza de hecho no te está dando te está arrojando valores que no están en un rango de posibilidad de que puedas ser certero en cambio si te subes a la balanza te pesas y tienes 52 kilos vuelves a subir 52 kilos punto 100 vuelves a subir 51 punto 900 esa balanza sí tiene validez porque su rango de variabilidad no es mucho ¿no? está dentro de las de los parámetros de desvío eso sí es confiable eso que nosotros acabamos de ver tiene que ser lo mismo en un instrumento científico con el que nosotros vamos a medir estos indicadores ¿ya? ahora un instrumento tiene que tener dimensiones tiene que tener indicadores y tiene que tener índices porque al inicio empezó este grupo muy interesante con esa anécdota ¿no? podemos hacer mucho pero si no tenemos indicadores todo esto puede ser considerado empírico sin esa base sin ese sustento entonces es bien importante que ustedes cuando elaboren ya sea un trabajo de investigación o no sea un trabajo de investigación siempre intenten tener indicadores por eso que nacen estos indicadores de la salud ¿no? para indicarnos justamente cómo está la salud en un país especialmente son indicadores macros que se utilizan para países o también para medir el estado de salud en diferentes regiones del país entonces lo que está aquí lo que es validez la oportunidad la reproducibilidad la sostenibilidad la relevancia la importancia y la comprensibilidad son importantes ¿no? para ver justamente esto de los indicadores ok gracias a este grupo muy bien este grupo va a subir ya tengo los nombres de todos modos como también lo tienen en la parátula lo van a subir a la tarea número dos ¿ya? vamos con el segundo grupo vamos al segundo grupo ¿quiénes están en el segundo grupo? Fabiana sí, sí doctora en realidad el segundo el segundo grupo es sí bueno gracias doctora me permite hablar por el grupo no hemos logrado concretar bien todo el trabajo doctora de poner unirlo no sé cómo podemos ver esto con mis colegas ¿no? porque justamente se cortó ya el tiempo doctora no hay problema no hay problema en esta ocasión si no tienen una diapositiva o algo lo pueden expresar igual pueden compartir con nosotros su experiencia ya más que todo les doy la palabra ya gracias doctora en realidad el grupo dos está aquí está no sé quién está compartiendo ¿es usted doctora? disculpe ¿Felic? uno de sus compañeros yo ni la ruta compañera sí se ha cortado sí adelante compañero bueno doctora muy buenas noches estimados colegas vamos a continuar con los indicadores de mortalidad en esta sección podríamos dar como ejemplos los tipos de indicadores ¿no? en la salud que serían indicadores de mormolidad los indicadores de mortalidad estaría dentro de los ejemplos también estarían los indicadores de factores de riesgo comportamentales por último también los indicadores de servicios de salud ¿no? todos estos indicadores los vamos a desarrollar dentro del grupo y vamos a indicar por ejemplo en los indicadores de morbilidad la calidad de los datos estos indicadores por ejemplo dentro de la morbilidad pueden expresarse al medir la incidencia o la prevalencia ¿no? y para calcular las tasas de morbilidad es necesario recurrir a la obtención directa ¿no? con encuestas y otras investigaciones la calidad de los datos va a indicar la falta de calidad que hace difícil interpretar y comparar las diferentes zonas del país ¿no? del departamento que puede ser también dentro de este indicador estaría la validez de los instrumentos de medición lo que habíamos escuchado lo que nos han indicado los colegas del grupo uno ¿no? la exactitud de las pruebas de los diagnósticos médicos ¿no? la gravedad de la enfermedad en este punto el espectro de la enfermedad afecta ¿no? la probabilidad de diagnóstico y la notificación del evento una enfermedad puede manifestarse con distintos grados de gravedad por ejemplo ¿no? también están las normas culturales ¿no? donde afecta los comportamientos de búsqueda de salud y de manera en que los familiares detectan y enfrentan los diferentes las diferentes enfermedades la confidencialidad ¿no? por parte de los pacientes y la omisión de eventos de los de las notificaciones ¿no? ahí tenemos por ejemplo la infección del VIH SIDA los abortos ilegales también se puede nombrar ¿no? también tenemos los sistemas de información de salud ¿no? la ausencia de sistemas de información de salud en capacidad de generar datos confiables procedentes de los hospitales ¿no? dentro de la tasa de diagnóstico del virus por ejemplo de la inmunodeficiencia humana que habíamos indicado el VIH SIDA se tomaría el método de cálculo ¿cómo se calcula ¿no? los nuevos casos de infección por el VIH de una población específica o del país también puede ser las fuentes comunes ¿no? que normalmente provienen de los sistemas de vigilancia que también pueden ser nacionales ¿no? ejemplo de interpretación por ejemplo estima el riesgo de desarrollar ¿no? el SIDA ¿cómo se desarrolla en los miembros de una población ya definida la tasa de prevalencia de hipertensión arterial también igual de la misma forma se ve aquí ¿cuál es el método de cálculo? las fuentes comunes y los ejemplos de interpretación de la misma manera los casos existentes de hipertensión arterial por 100.000 dividido entre el número de personas que conforman la población en un momento específico ¿no? la tasa puede desglosarse por sexo también por grupo heterario grupo étnico y también otras variables de interés en las fuentes comunes los datos para el numerador normalmente provienen de las encuestas de una determinada población ¿no? se usan muestras representativas que puede ser por ejemplo de la paz o a nivel nacional ¿no? por consiguiente el indicador es una estimación de una muestra y deberá ir acompañado por el grado de certidumbre en el ejemplo de interpretación este indicador estima la prevalencia de la hipertensión de la población ¿no? el análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales ¿no? permite monitorear su magnitud y pronostica ¿no? la demanda de servicios de salud relacionados con la enfermedad algún colega por favor que tal vez también puede continuar con la proporción de ingresos hospitalarios por causas externas mientras se anima uno del grupo me gustaría tengo dos términos que me ha gustado uno es ¿qué entienden por prevalencia y qué entienden por incidencia? son dos términos muy importantes que se utilizan en salud pública ¿alguien del grupo? ¿alguien del grupo que se animaría? ¿qué entienden por incidencia y por prevalencia? ¿has escuchado alguna vez esos términos? doctora perdón ¿no? ¿me escucha? pero estoy teniendo dificultad ¿no? sí, sí quería conectarme para poder la diapositiva pero no no estoy logrando bueno doctora bien lo decía ¿no? mi colega Bueno, la prevalencia en realidad es que los individuos o bien que todos los pacientes ya sea de cualquier tipo de población tengan, es decir permanezcan en un momento determinado, de una forma muy permanente en diferentes proporciones a eso se refiere tal vez doctora Está bien, ¿alguien más del grupo? Sí doctora, tal vez lo que la compañera ha dicho la incidencia en sí se refiere a los casos nuevos que se presentan una determinada enfermedad en un periodo determinado y en cambio la prevalencia ya se refiere a los casos existentes me gusta muy bien estos dos términos son muy muy utilizados en el campo de la salud pública y prevalencia son perdón, o sea todos los casos nuevos y antiguos es la prevalencia de una enfermedad la incidencia solamente son los casos nuevos ¿cuántos casos nuevos existen de personas que están infectados con COVID? esa es la incidencia de la enfermedad ¿cuánto es de la prevalencia? ¿cuántos entre los antiguos y los nuevos se suman? entonces yo creo que estos dos términos nos van a ayudar un poquito a despejar porque se escucha bastante en salud pública cuando mencionan las enfermedades, cuando se hacen alguna exposición van a escuchar yo creo que va a quedar claro sobre incidencia y prevalencia ¿alguien más quiere compartir algo sobre la lectura de este grupo? es decir, sobre la lectura que correspondía a este grupo tiene la palabra bueno, voy a dar continuidad perdón y disculpas de no poder compartir aquí la diapositiva en realidad dando continuidad a este punto que es los indicadores en realidad como bien menciona el término que es la calidad de la salud en realidad es una herramienta para medir más que todo ya sea como usted decía la ocurrencia la prevalencia etcétera, de cualquier ya sea enfermedad y también nos da datos de lo que podemos evaluar este tipo de enfermedad pero tiene que ser como bien decía mis colegas que me han antecedido que sea válida que sea fiable entonces y más que todo que sea en un tiempo medible y en un espacio como bien decía geográficamente bueno es decir también tenemos unos indicadores que en realidad en la lectura menciona que son más que todo pueden ser para medir el estado y el estado de nutrición por ejemplo podemos ver el peso de tal vez con relación a la estatura es uno de los ejemplos también podemos ver la tasa de inmunización también podemos ver la tasa de mortalidad por edades tasa de morbilidad por enfermedades y bueno tenemos también la tasa de discapacidad por enfermedades crónicas como bien lo decía mi colega mencionaba de algún tipo de enfermedades no solamente de poblaciones juveniles también tenemos poblaciones de adultas y bueno también algo importante que debemos tener en cuenta en este tema de los indicadores que vamos a utilizar son de acuerdo también a la situación y al fenómeno eso también hay que tomar en cuenta podríamos ver un ejemplo en este caso la tasa de mortalidad infantil como hace rato mencionaba tenemos un indicador que es el estado de salud de la población pero eso nos va a permitir evaluar el bienestar de toda la población global en este caso podemos utilizar tal vez un cierto tipo de número de muertes ya sea un año sobre el número de nacidos vivos dependiendo del número de la población entonces algo importante igual que tenemos que ver dentro de lo que son los indicadores es el tema de la seguridad ¿no? en la seguridad podemos ver el número de tal vez de errores que se pueda cometer ¿no? no solamente en los hospitales etcétera ¿no? también los médicos ¿no? podemos ver la tasa de complicaciones ¿no? de acuerdo del tipo de enfermedad o bueno no solamente enfermedad puede ser un una un accidente no sé ¿no? entonces podemos ver también el porcentaje de abandono del del ya sea del asociamiento médico ¿no? generalmente a veces cuando va hacia una una cita médica solamente va en el momento ¿no? y no 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 es frecuente ¿no? no lo monitorean ¿no? y el mismo médico de igual forma solamente tal vez en ese año o tal vez ni siquiera en ese año solamente es el momento ¿no? y eso es muy importante monitorear ¿no? ese ese el caso de enfermedad ¿no? que uno pueda tener también podemos hablar sobre la tasa de mortalidad en realidad a a veces uno muere pero no sabe de qué enfermedad ¿no? puede ser que sea genético no sé ¿no? entonces eso a veces no hay esos datos ¿no? bien específicos bueno otro de los indicadores también para para ver la lo que es la eficacia la eficiencia la puntualidad se puede ver también eh en las enfermedades ¿no? contraídas en el hospital ¿no? puede ser también que uno tal vez por un por un simple respiro o por un control pueda ir pero sin embargo adquiere tal vez una enfermedad ¿no? si uno no tiene las medidas necesarias o bien el tema de la bioseguridad no tiene su hospital ¿no? otro ejemplo sería el promedio de los tal vez diría el promedio de minutos por cirugía ¿no? a veces las cirugías son programadas en ciertas horas pero después uno tiene que estar esperando más de como tres a cinco horas antes de entrar al quirófano ¿no? otro sería la duración de promedio de la de la estaría ¿no? que generalmente a veces son como quien diría ambulatores ¿no? y otras que son tres o cuatro días o dependiendo ¿no? bueno otro ejemplo que tenemos son los tiempos de esperar al paciente ¿no? en realidad también eso igual es un proceso también ¿no? que a veces uno tiene horas programadas pero a veces no o el paciente o el doctor tarda más digamos en paciente uno paciente dos ¿no? otro de los indicadores también para medir la relación con el paciente también podría ser la frecuencia de comunicación digamos ¿no? con el paciente porque a veces uno selecciona su médico ¿no? tienes un médico y a veces el médico no 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 logra sacar la ficha para ese médico y bueno está con otro médico entonces ya es más dificultoso ¿no? otro ejemplo sería el número de 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 enfermedades también ¿no? que pueda ser adquirida ahí dentro de las bueno eso ya creo que ya dije eso sería doctora tal vez uno de mis compañeros si pudiera complementar por favor ¿alguien más? ¿para terminar? sí doctora ¿me escucha? sí la escucho adelante ya voy a compartir mi pantalla por favor entonces ah bien ahora sí doctora buena noche lastimosamente tuvimos creo algunos inconvenientes con algunos compañeros que se encontraban en diferentes lugares donde no podían tener acceso a un editor de texto pero la la parte que me tocó a mí ya hablando ya de los indicadores es los criterios prácticos para la formulación de indicadores de salud dentro de esto debemos definir el periodo de referencia el periodo de referencia se refiere al periodo de un indicador como ejemplo podemos decir la cantidad de mortalidad que se pueda presentar en un año o en este caso la cantidad de contagiados del COVID que ha habido durante la declaratoria de la emergencia sanitaria como ejemplo debemos definir también que es un evento nuevo los eventos nuevos deben ser medidos al menos dos veces para ser corroborados esto se refiere a que se debe medir antes del evento sin que pase el evento y después que sucede un evento determinado como ejemplo una reacción alérgica entonces a esta reacción alérgica se debe hacer la medición antes de que el paciente pueda tener una reacción y posterior a esta reacción alérgica también debemos definir qué es un denominador el denominador es el número de personas que puedan padecer el evento para entenderlo mejor como ejemplo hacer un análisis de incidencia de cáncer de cuello uterino este análisis debería hacerse específicamente a mujeres dentro del grupo etario pero que tengan que tengan útero porque hay personas que ya se lo hacen extraer etcétera etcétera también está la comparación de indicadores de salud de diferentes grupos de población este es un dato que debe analizarse con cuidado porque cada región es diferente como mencionaba en otros puntos el clima la cantidad de población la misma sociedad que envuelve a este grupo de personas etcétera la estandarización de las tasas de mortalidad para estandarizar las tasas de mortalidad en la actualidad se han utilizado fórmulas matemáticas que nos llevan a tener ya datos exactos porque esto puede variar en diferentes regiones como ser por ejemplo en países que existe un mayor número de adultos mayores como España o en lugares donde hay más gente joven etcétera etcétera para sacar este tipo de tasas entonces se han utilizado fórmulas matemáticas que permiten estandarizar de acuerdo a grupos etarios y hablando de otros factores también estos factores deben tomarse en cuenta y estos factores son por ejemplo para analizar por ejemplo las tasas de mortalidad hospitalaria de nacidos vivos sí o sí debe influenciar el lugar hospitalario el hospital porque puede ser de primer nivel de segundo nivel de tercer nivel o una posta sanitaria entonces todos estos factores también entran como criterios para la formulación de indicadores de salud eso doctora muchas gracias Johnny bueno entiendo de que ha sido súper cortito el tiempo pero pues sí se ha abordado bastante el tema y a pesar de que no están dentro ¿qué profesión tiene Johnny? perdón doctora ¿qué profesión es? yo ingeniero electrónico doctora sí y mire que está hablando con términos de salud ¿Jabiana? ¿dónde tengo de usted? sí sí bióloga bueno tiene mucho que ve bueno no mucho pero pues sí está un poco más empapada con estos términos de salud públicos ¿no? desde la biología pero bueno hay áreas como ingeniería tal vez otras que no están muy involucrados con términos muy propios de salud pública pero que es necesario que conozcan ¿no? para que puedan entender algunas situaciones que se dan en la salud ¿no? por ejemplo cuando nosotros decimos enfermedad ¿no? es un indicador pero no decimos indicador de enfermedad ¿no? que una persona está convalesciente que una persona está delicada o está internada hay dos indicadores que medimos ¿no? una morbilidad morbilidad significa enfermedad y la mortalidad cuando pues ya la persona ha fallecido entonces ya es un indicador de mortalidad ¿no? cuántos antes estos indicadores se han ido también no diría han tenido ¿no? bueno ¿qué es lo que hace un país? un país va controlando justamente cómo se está manejando su sistema de salud pública en relación a los indicadores que se tienen pero estos indicadores nacen en función de la cantidad de personas que van enfermer que van teniendo teniendo alguna enfermedad en común por ejemplo esto del COVID ya ha llegado a ser un indicador bastante fuerte ¿no? porque han fallecido no solamente han fallecido han quedado secuelas de una morbilidad y muchos han tenido mortalidad aquí aquí ha habido un sobre registro porque si ustedes un poquito analizan esa época de pandemia todo el que fallecía en pocas palabras lo han catalogado como si hubiesen fallecido por COVID pero nosotros tenemos estadísticas que no todos mueren antes del COVID pues sí existía mortalidad pero no todos tenían esa causa ¿no? porque la mortalidad se puede dar a muchos factores ¿no? mortalidad se puede dar a causa natural por la edad se puede dar también a causa de alguna enfermedad de esta enfermedad transmisible o no transmisible ahora cuando hablamos de enfermedades transmisibles es porque hay un agente etiológico que va a producir algo ¿no? entre los agentes etiológicos nosotros manejamos el término por ejemplo de los microorganismos y estos microorganismos pues tenemos tres grandes grupos como son las bacterias como son los virus como son los hongos y también tenemos a los parásitos como que no solo tres no cuatro pero esto es un mundo enfermedades no transmisibles tenemos estas enfermedades crónicas que se que se están también teniendo bastante de percusión en nuestro contexto como es la hipertensión arterial como es la diabetes como son algunos síndromes que se dan enfermedades de la tiroides enfermedades de la osteoporosis atrisis ciberraumática que son enfermedades crónicas que se dan y tenemos por otro lado otras enfermedades que también están y tienen que ser valoradas dentro de lo que es salud pública como las enfermedades oncológicas hoy en día las enfermedades oncológicas tienen también bastante sus tasas han ido subiendo y pues hay que controlarlas todo lo que es el cáncer a la fecha no tenemos todavía datos que es lo que realmente produce el cáncer pero el cáncer que existe el cáncer por ejemplo tenemos un grupo etario muy importante como es el cáncer en coyuterino que son las mujeres y que se ha ido pues teniendo políticas públicas políticas mismas para que las mujeres tiendan la costumbre de hacerse el papá Nicolau por ejemplo y como no existe esa costumbre es más bueno debe haber muchas razones también para que no se pueda tener esta esa valoración oportuna como es el con el papá Nicolau y poder tal vez prevenir esa enfermedad o ese cáncer de coyuterino pues incluso el gobierno ha dado un día a las mujeres ¿no? quién sabe tal vez otra vez desconoce pero un día se pueden hacer esa prueba ¿por qué? porque la cantidad de muertes por cáncer de coyuterino es elevada otro factor también que hay que tener cuidado y pues tiene mucho que ver con la edad es la osteoporosis les comentaba la muerte de los adultos mayores suele ser por una caída ¿no? quién diría una caída en el niño no pasa nada en adulto tampoco pero en adulto mayor sí y en las mujeres y también en los varones pero más en las mujeres ¿por qué? porque después de la menopausia pues disminuimos los niveles de estrógenos que no permiten que se que el que el calcio se absorba de una forma apropiada en el hueso en palabras sencillitas ¿no? por mucho que consuman la cantidad de lácteos cantidad de calcio más pueden consumirse las tabletas de calcio mientras no se tenga esta hormona que estaba controlando esa absorción pues te estás tomando nada ¿no? entonces algunos han incluso intentado combinar el calcio una de las absorciones que se tenía del calcio era con la vitamina D entonces viene calcio con vitamina D pero eso va a pasar antes de la menopausia pero después de la menopausia necesariamente necesitas al estrógeno para que haga esa función con la vitamina D y es así un ciclo ¿no? entonces son enfermedades que que necesariamente son controlables no pasa esto solamente en nuestro país de hecho está sucediendo en otros contextos porque es pues algo que que va a a pasar ¿no? nadie se libre esto de de algunas dolencias que se tiene pero son dolencias que se tiene ¿no? del adulto mayor ahora por el otro lado estos indicadores también muestran en este otro grupo etario los niños cuán vulnerables son los niños ¿no? ¿cuánto se tiene de mortalidad de los niños antes de los cinco años antes del primer año que es tan delicado se ha encontrado mortalidad con es con con un problema de la muerte súbita ¿no? y y a partir de esta muerte súbita desde los lactantes pues se ha encontrado varios factores como por ejemplo el smoke ¿no? que en una que en el contexto bueno en el entorno de este niño pues se fume por ejemplo y esa muerte súbita es decir no es que le hiciste caer no es que hiciste algo simplemente el ambiente no es que no ha sido apropiado porque es todavía un niño que se está adaptando a un nuevo ambiente pues llega a fallecer porque sus pulmones no van a tener la misma capacidad que nuestros pulmones ¿no? entonces ya sí ¿no? o con infecciones algunas con caída bueno varias circunstancias que puede pasar para que este niño logre pues pasar esta etapa crítica entonces se tienen indicadores bastante importantes de la mortalidad de los niños los niños pueden morir con una diarrea eso no va a pasar con el adulto ¿no? pero con los niños sí porque se deshidratan hay que controlar también la parte de la hidratación antes de los niños que es lo que sucede con la madre hay indicadores bastante elevados de mortalidad materna mortalidad también intrauterina de los niños que es lo que pasa porque si tienes tal vez abortos espontáneos entonces hay varias varias situaciones dentro del campo de la salud que se tienen que controlar y se están controlando entonces estos indicadores nos permiten ver mejorado cuánto o cuánto no hemos mejorado indicadores por ejemplo en los niños eran bastante en cuanto a a enfermedades que se tenía y se ha intentado y se sigue intentando a través de las vacunas poder disminuir estas estas enfermedades que causan mortalidad en los niños por ejemplo el sarampión ¿no? hace tres años Bolivia se ha declarado libre de sarampión cero sarampión pero pues hubo un caso que ya no es tan libre ¿no? un caso ya hace que el contexto ya no sea cero ¿no? como cero analfabetismo no entonces lo mismo pasa en el campo de la salud ¿no? entonces pero se está intentando controlar varias enfermedades que en un primer momento han causado pues afección y bueno les digo mortalidad muerte porque ya la muerte ya no tiene retroceso todavía con la morbilidad uno puede paliar tal vez puede mejorar puede restablecer rehabilitar pero con la mortalidad ya no podemos hacer nada ¿no? y bueno todavía se tienen algunos resabios de algunas enfermedades que en otros países no se tiene como por ejemplo la tuberculosis ya en países grandes esto de la tuberculosis ha ido teniendo usted tiene cero tuberculosis pero nosotros en Bolivia todavía tenemos tuberculosis en muchas regiones por muchas razones existen muchas causas por eso que el proceso de investigación sigue no sigue su curso tenemos que seguir observando o tal vez ingresando en estos campos de la investigación si se trata de salud pública pero yo quiero que quede un poco ya como resumen de todo lo que se ha llevado en este módulo entiendo que no son del área de salud por eso se trata de hacer súper sencillito pero no quiero que se entienda salud o bueno hay que evitar que el término salud solamente se enfoque en enfermedades infecciosas o no infecciosos ¿no? quiero que un poquito ampliemos y veamos que salud pública ingresa en todo el sector incluso de de la estado emocional psicológico del ser humano ¿no? ¿cómo se va? ¿cómo estamos ingresando en quizás tener personas que tengan por ejemplo un problema de salud grande que se tiene es el estrés que habíamos visto ¿no? este estrés ya demasiado sobrecargado puede generar símbolos de la forma que es un problema de salud pública ¿no? el problema de la ansiedad el problema de un comportamiento violento enfermedades que son a nivel social ¿no? eso de la delincuencia dirán esto no es en salud pública está entrando el hecho de los problemas de tránsito por ejemplo también están entrando en salud pública porque están afectando están afectando al ser humano porque existe mortalidad por problemas por accidentes existe morbilidad también por problemas de accidentes incluso existen problemas de incapacidad de discapacidad que se tiene ¿no? entonces veamos esa salud un poco más integral ya dentro de sus determinantes ¿no? están por ejemplo toda la parte ambiental ¿no? esto de los chaqueos por ejemplo que está sucediendo que lo estamos viendo que lo vemos cada año está afectando a la salud pública ¿no? el hecho también de tener contextos que no se tenga agua potable está afectando a la salud pública lugares donde se tiene sequía está afectando a la salud pública ¿no? el hecho de que un país esté progresando tal vez con la tecnología todo lo que son las vibraciones y todo lo que está lo que se tiene ¿no? en relación a la parte tecnológica de telecomunicaciones pues también está afectando ¿no? a la salud pública en general y se va viendo ciertas les voy a compartir también uno de los artículos como estos artefactos nos está haciendo dependientes y recuerdo ese trabajo que estaba iniciando en un primer momento se llama nomofobia es esa dependencia que tenemos ya a este yo diría ya no es pues un lujo ahora es una necesidad de aparato como lo llaman celular y pues sí ¿no? afecta afecta está afectando cuánto se está encontrando ¿no? incluso problemas de la vista cuando vemos nuestros celulares estamos a oscuras problemas el conocimiento la educación tan importante el cómo alimentarnos cuándo alimentarnos cómo alimentarnos y bueno creo que son espacios importantes ustedes tienen y seguramente han cursado varios módulos con diferentes transversales ¿no? ahora algo muy importante es que todos los módulos usted le está permitiendo ingresar qué es lo que voy a investigar y cómo voy a yo en qué área o en qué escenario me voy a desenvolver ¿no? ya para ver lo que es la tesis doctoral entonces esto puede ser que quizás no sea muy importante porque pues no tenemos el conocimiento vasto sobre esta área pero pueden seguramente va a haber otros módulos donde también van a tener la posibilidad de poder estar y decir bueno yo puedo ingresar desde este otro módulo para hacer un trabajo de investigación de hecho he tenido ingenieros que están haciendo bastante trabajo de salud pública pero desde sus áreas ya algunos están revisando esto que les comentaba de hacer que el agua sea reutilizable esto pues de hecho va a tener un beneficio a la salud pública en general que los cultivos utilicen esas aguas ¿no? para esas aguas residuales aguas que se botan vamos a pensar que se vuelvan a reutilizar para los cultivos ¿no? y no tener estas aguas servidas ¿no? para cultivos que afectan mucho más a la salud ¿no? y bueno pues estos contextos tal vez puedan no no tal vez yo sé que van a aportar bastante ¿no? desde la educación que habíamos hablado bueno esto es no sé pero era importante ya que también nos hemos atrasado al inicio estamos en la cantidad que solemos estar los 16 de este grupo por favor ¿quiénes han participado? Fabiana yo tengo en mi esto es todo un screenshot a los grupos pero si me voy a esperar que puedan unir tal vez estos esas dos diapositivas que han mostrado y le pongan el nombre de los participantes para que lo puedan subir a la tarea número 2 o tarea número 2 ahora ¿qué pasa con los que no han estado o los quizás no han participado? pues tampoco se van a perjudicar siguen haciendo la tarea que tenían que hacer solamente las personas que hoy han realizado lo han expuesto y pues como que se les ha forzado un poco entrar en este contexto directamente la tarea 2 es esto ¿ya? ¿estamos de acuerdo? está bien doctora gracias así que suben esa tarea ya no hay tarea 2 cuidado que no están repitiendo ya han hecho la tarea 2 bueno esto sería en relación al módulo pues nada más así que pues nos despedimos lo único que así les voy a pedir por favor tengamos cuidado con la realización de las tareas intenten que se pueda hacer antes de que termine el módulo va a estar abierto ustedes podrán revisar está abierto tenemos dos semanas más el último día se va a cerrar porque me van a dar el tiempo para que yo pueda calificar y subir su trabajo en ese tiempo van a estar atentos por favor una vez que termine unos dos días generalmente yo ya hago la calificación no son muchos en este caso y les voy a escribir en el whatsapp para que ustedes puedan revisar la nota ya pueden revisar si todo está bien puede ser que quizás yo obví alguna tarea puede suceder generalmente no pasa pero todo puede pasar es que yo siempre les voy a comunicar de que ya están las notas en plataforma porque de plataforma pues migran directamente a sus apps entonces también les voy a dar un tiempo para que puedan hacer alguna algún reclamo alguna observación que se les explique entonces siempre voy a estar atenta a eso en el app porque les voy a dar entonces sí les voy a pedir que estén atentos ¿ya? ok ha sido un placer y ahí está Fabio su teléfono está de Fabia y nos está anotando por si acaso ha sido un placer compartir con ustedes este módulo y cualquier consulta por favor lo pueden hacer en nuestro chat está ahí también como para poder tener esa relación entre si existiera tal vez alguna duda necesitaron algún material si alguien se anima a hacer un trabajo de investigación en esta área pues se presta también para ayudarnos muy buenas noches hasta otra oportunidad buenas noches doctora y muchas gracias por todo buenas noches doctora gracias doctora buenas noches buenas noches doctora buenas noches gracias 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 por ver el video